Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Por qué no se detecta la resistencia a la insulina? Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo y algunas personas nos preguntan en MetabolismoTV ¿Por qué no se detecta la resistencia a la insulina? Bueno, todos nosotros que hemos visto MetabolismoTV o que hemos leído el libro El Poder del Metabolismo o el libro Diabetes sin Problemas, pues sabemos que definitivamente lo que más distingue a un diabético y a un obeso es la resistencia a la insulina. Voy a la pizarra un momentito a explicarlo, fíjense. Para una persona poder tener obesidad, pues la obesidad en un cuerpo normal, cuando ese cuerpo se pone obeso, pues en realidad lo que la persona está experimentando es resistencia a la insulina. Todos nosotros tenemos un órgano aquí debajo del seno izquierdo que es del tamaño de su puño, se llama el insulina, está por aquí. Ese órgano que es del tamaño de su puño produce una hormona que se llama insulina. Sin esa hormona lo que usted come no puede penetrar las células para alimentarla, o sea las células son así, dentro tiene su parte que se llama la mitocondria que es donde se crea la energía y por aquí viene la glucosa y la glucosa tiene que entrar, pero para entrar necesita que la insulina le de la orden a la célula que abra la puerta cuando la insulina abre la puerta, entonces es que penetra la glucosa acá adentro. Cuando llega la glucosa acá adentro entonces es que la mitocondria que es donde se crea la energía, puede utilizarla para producir energía, calor, lo que llamamos ATP y todo ese tipo de sustancias que son las sustancias que crean la energía de su cuerpo, lo que llamamos el metabolismo. Ahora, todo el sistema depende de que la insulina, que es una hormona, haga su trabajo de tocarle la puerta a la célula para que la célula abra la entrada y la glucosa puede entrar, sin insulina la gente se muere. Ahora, ¿Qué pasa con la persona que tiene obesidad o qué pasa con la persona obesidad o diabetes? Son para mí como el mismo perro con distinto collar, porque son 2 manifestaciones de lo mismo de resistencia a la insulina. En el caso de la obesidad, la persona tiene resistencia a la insulina porque el cuerpo está produciendo insulina, produciendo insulina, pero es tanta la insulina que produce y es tanta la estimulación que tiene la célula de insulina, que llega un momento que de la misma forma que usted no le contestaría una llamada a alguien que la llame, lo llame, lo llame, lo llame, lo llame y usted apaga el teléfono, así mismo le pasa a la célula. O sea que el problema es que cuando hay exceso de insulina, el cuerpo para protegerse, lo que hace es que tumba la comunicación. Todas las células tienen como unas antenitas que se llaman los receptores, son los receptores de insulina. Una cosa que pasa que ya se descubrió es que cuando hay exceso de insulina, esos receptores se desregulan, quiere decir que se rompen y tumba la antenita y es una forma que tiene la célula de protegerse del exceso de insulina que la está impactando ¿no? Así que las personas que tienen obesidad o tienen diabetes tienen exceso de insulina y como tienen exceso de insulina, pues la insulina hace otra cosa, que la insulina no deja que el hígado que está acá, al lado de acá, no deja que bote la grasa. Entonces la persona empieza a tener una barriga, un abdomen, una panza y tiene eso lleno de grasa, el hígado graso, pero como la insulina no permite que salga la grasa, pues ahora tiene la puerta trancada y no importa lo que usted haga de ejercicio, de pasar hambre, de contar calorías, lo que usted quiera, no va a bajar ¿Por qué?, porque mientras haya exceso de insulina, haya resistencia a la insulina, la insulina no va a permitir que el hígado tire la grasa para afuera, no la deja salir. Entonces ese es el cuadro, pero vamos a ver ahora como usted puede medir su resistencia a la insulina, fíjese. Es la cosa más fácil del mundo y uno se pregunta ¿Por qué no se mide la resistencia a la insulina?, pues lo voy a decir en 2 o 3 palabras, no se mide porque no es negocio, no es negocio, porque si fuera negocio se medía. La forma más fácil de medir la resistencia a la insulina y es súper económica, es cuando usted manda, cuando su médico le manda hacer un análisis de laboratorio, ese análisis de laboratorio siempre va a tener pues la glucosa en ayuda, va a tener los lípidos que es el colesterol, los tributos, ese es el examen regular que le dan todos los médicos a todos los pacientes. Ahora, hay un examencito aparte que se puede pedir que es bien barato, que es un examen de la medida de insulina, esto nunca lo mandan a medir, siempre mandan a medir la glucosa que es el azúcar en la sangre, siempre mandan a medir los triglicéridos, el colesterol, pero nunca miden la insulina. ¿Qué pasa?, cuando usted el médico lo mande al laboratorio, dígale, doctor yo voy a hacer estas pruebas, pero deme una hornecita adicional, bien barata, no sé, acá en Puerto Rico y Estados Unidos son como 8 dólares, una cosa así, una cosa bien barata, déjeme saber, quiero saber cuánta insulina tengo, porque si usted en el mismo momento que toma la glucosa, digamos en ayunas, también le toma la insulina, entonces hay una fórmula así, usted dice glucosa arriba de insulina, a esta fórmula le llaman el ratio, ratio de glucosa insulina y se llama la fórmula de sensibilidad a la insulina, eso le dice cuánta resistencia a la insulina tiene su cuerpo, cuán fácil va a ser para usted controlar la diabetes o bajar de peso, por ejemplo, si esa resistencia a la insulina está muy alta y su cuerpo no le está haciendo caso ya a la célula, usted va a pasar trabajo y entonces es buscar la forma, no solamente detectarlo, sino si ve lo del libro El Poder del Metabolismo o Diabetes Sin Problemas o los episodios, va a ver que hay forma de uno reducir la resistencia a la insulina. La fórmula es así, vamos a decir por ejemplo, el número que debe dar, esto siempre debe ser mayor de 7, de hecho el número perfecto que debe dar está entre 8 y 19, todavía resistencia a la insulina, pero si le da 20 o más, usted no tiene resistencia a la insulina. ¿Cómo se calcula?, por ejemplo, aquí va a dar un número que son unos microunidades por mililitro, es una medida distinta a la que se toma en esto, pero cuando usted divide una por la otra, vamos a decir por ejemplo, que este aquí, si este aquí le salió por decir algo, la glucosa le salió en 150 por decir algo y aquí le salió en 15, usted dice 150 dividido por 15 tiene 10 ¿no?, que usted sabe, está en la resistencia media, resistencia media. Ahora, si usted quisiera estar muy muy bien ¿verdad?, pues esta que está aquí 150 ¿verdad?, si estuviera en 5 ¿verdad?, pues aquí usted estaría en un 30, que sería que no tiene resistencia a la insulina. O sea, que básicamente mientras más alto le de este número de la división de glucosa por insulina, menos resistencia a la insulina usted tiene y usted puede desde la facilidad de que su propio médico le pide ese examencito que vale una tontería, usted sabe si usted está mejorando o está empeorando. Nada, y esto se los comento, porque la verdad siempre triunfa. Gracias. 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 Gracias.